Hola, ¿cómo estás? Yo soy tu madre y tu abuela. Yo estudio español todos los días. Yo estudié español dos horas, el martes y el lunes. Comí pollo y sandía. Yo llevo un blusa rosada y pantalones azul y los zapatos azul. Me llamo. Adiós. I said I am your mother and your grandmother and I study Spanish every day. I study two hours on Monday and two hours on Tuesday. I am wearing a pink blouse, blue pants, and blue shoes. I love you. Bye, Vivian.